A veces cuando pienso que todo está perdido, pues hay pruebas formas de la muerte, me llevo un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La apertura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes, sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, rima y rima que rime como vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de mejorarse. En las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una roca de fe a una cosa en el verde, se pierde pero se gana, la lucha es tipo al igual contra uno mismo. Y eso es de nada, no te pares, no te mates, solo es una forma más de mejorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba adentro, sin cremas en los milagros, a la hora del tiempo. De este hombre trabajó, quien escribirá su historia. La calle recicla, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quien sabe si se puso a pensar. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quien sabe si se puso a pensar en el verde, se puso a pensar en el verde, se puso a pensar en el verde. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quien sabe si se puso a pensar en el verde, se puso a pensar en el verde. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quien sabe si se puso a pensar en el verde, se puso a pensar en el verde. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quien sabe si puso a pensar en el verde. Gracias.